Alejandra, bien Alejandra, gracias dice, Florencia, no te pongas mal, otra vez quiero venir, no, sos divina, me encantó que te hayas anotado, que te hayas animado, que vengas a jugar con nosotros, y la pasaste bien, muy bien, bien, entonces, vamos ahora con Conti, Conti, como te ves haciendo esto, estamos, te tocó a vos hoy, que lástima, tiempo, vamos, a ver como le sale, nunca había algo tan horrible, no, no, es malísimo, no, este no es el juego de él, no, 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 no tiene idea, ah, Turco, callate la boca, pero ahí, la del medio, bueno, si entró, ¿qué querés que haga? ahí, ahí está, bien, ahí, arrancó, ahí se pega en el medio, vos sos experto en esto, Turco, vos sos experto, pero bien, el récord lo tiene el Turco García, ¿será que juega seguido? Es que tengo pulso Cosa que él no tiene Mirá, ¿ves? ¿Ves? Me parece un año Bien Va bien, ¿eh? Te quedan ¿What? Te quedan 15 segundos Ah, no, no puedo creer 15 segundos ¡Ah, turco! Te pone nervioso ¿Pero por qué te dejas poner nervioso por el turco? ¿El picasés, el pajarito picasés? ¡Samaru! Eso es... ¡Impechado! ¡Impechado al femenito, turco! Eso hacía cuando jugaba Eso hacía cuando jugaba al fútbol Imagínate a un jugador de fútbol ¿Qué es eso? ¿Jugando al fútbol debe ser un roñoso? Se pelean Bueno, ahora jugamos por la plata de verdad Que venga Ale Ale Ya ganaste 16 mil pesos Simplemente por anotar Te viniste, jugaste, te divertiste Muchísima Y encima te llevaste ¿Viste? Te divertí Mira qué linda sonrisa que tiene también 16, Lucas ¿Vamos por las 130 mil? Vamos Vamos Dale que está lindo ¿Qué son? Tiempo Con la dos manos, mi amor Agarra, agarra No, no, agarra acá Ahí, Dani Dani, anda freando ahora Bien, bien, bien Despacito Despacito Dani Ahí, frea No la empujes con la mano Ah, perdón Voy a dejarla porque hiciste Bueno Bien, vamos Te quedan 25 segundos Se quedan 8 segundos 2 segundos, 2, 1 Tiempo Bueno Ale Te ganaste 16 mil pesos Y el pozo acumulado que sigue creciendo Tiene que salir